Son las dulces melodías El conjunto folclórico e inspiración andina Enorgulleciendo su linda tierra Santiago de Anchucaya Guarochir Con su director Antonio Rivera León Y la voz de Lidia María Muñoz Simplemente Tú muy bien lo sabes que me voy mañana Tú muy bien lo sabes que me voy mañana Abre tu puerta para despedirte Abre tu puerta para abrazarte Abre tu puerta para despedirte Abre tu puerta para abrazarte Tú muy bien lo sabes que me voy mañana Tú muy bien lo sabes que me voy mañana Abre tu puerta para despedirte Abre tu puerta para abrazarte Abre tu puerta para despedirte Abre tu puerta para abrazarte Ahora te digo chulito Abre tu puerta no más Abre tu puerta no más Que solamente quiero para despedirte Darte un abrazo y me voy Yo no solamente un abrazo Yo no solamente un abrazo Será algo más que eso Ay 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 cholita Para que vuelvas Para que vuelvas Y ahora bailamos Alegrando los corazones Abre tu puerta para despedirte Abre tu puerta para despedirte Toma tu foto Todas tus prendas Que tú me diste Cuando me amabas Toma tu foto Todas tus prendas Que tú me diste Cuando me amabas Que no quede ningún recuerdo Hoy tú bien lo sabes Que ya terminamos Hoy tú bien lo sabes Que ya terminamos Toma tu foto Todas tus prendas Que tú me diste Cuando me amabas Toma tu foto Todas tus prendas Que tú me diste Cuando me amabas Que tú me diste Cuando me amabas El recuerdo de ese amor Se terminó Ya se acabó Y que también terminen Los recuerdos Si o no Flor de María Ahora para los corazones Sufridos Así gozando Y nos vamos por Anchucaya Con la familia Con la familia Alán Saavedra Esa vueltecita Vueltecita Baila, baila Alfredo Alán Vamos Alicia Granados Así con cariño Amores encontrarás Pero como el mío jamás Date la vuelta nomás Hoy se toca mirar Hoy se toca mirar Amores encontrarás Pero como el mío jamás Date la vuelta nomás Hoy se toca mirar Hace la vuelta Hace la vuelta Flaquito Sigue la flecha Que ya perdiste Ja, ja, ja Ya ves, ya ves Ya ves lo que dejaste A bailar A bailar Laura Ignacio Y sus engreídas Mi lady Y chuleidy con peras Esa vueltecita Esa vueltecita Esa vueltecita Que bonito Tengo Que le duele Que le duele garmón Pero no se lo imaginario No se lo quitá